Tu amor me está matando a sangre fría Mi cuerpo se va a la deriva Y a punto está de naufragar Déjame echar anclas en tu cuerpo Porque soy un marinero Cansado de navegar El tiempo ya ha chonido en mi memoria Soñar contigo es una historia De la que temo despertar Si despierto y tú no estás conmigo A mí me da mi calor frío Mis ojos rompen a llorar Ay, siento Que brilla más el sol cuando despierto Se paran las manillas del reloj Impaciente pero yo Pa' jurarte amor Dime amor Luna de plata, dame amor Tengo el cuerpo frío, sol, dame el calor Estrella, dame el fuego Que estoy oscura Dame amor Luna de plata, dame amor De mi cuerpo frío, sol, dame el calor Estrella, dame el fuego De tu corazón Que estoy oscura Mi arma te abro, la tienes abierta Para que tú salgas Y entre cuando quieras Que te estoy esperando Y no te entretenga Y no te entretenga Que tengo un tesoro Ay, contigo Corales y baila Para tu vestido Para tu vestido Que te indultes Y no te entretenga Y no te entretenga Corales y baila Para tu vestido Dame amor Luna de plata, dame amor Que tengo el cuerpo frío Que tengo el cuerpo frío, sol, dame el calor Que tengo el cuerpo frío, sol, dame el calor Que estoy oscura Que estoy oscura Dame amor Luna de plata, dame amor Que tengo el cuerpo frío, sol, dame el calor Dame el fuego de tu corazón Un corazón Que estoy oscura Que estoy oscura Se formó el rumbo Se formó el rumbo Caballero Contigo por el mundo entero Ay, 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 mi amor Luna de plata Y que te diga mi tío Lo que te he traído Dame y baila Para tu vestido Ay, 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 mi amor Luna de plata Como que suena este mambo Y esta noche gitana mía Te espero bajando Luna de plata Porque tú sabes que con Guadiana y mi gente Se forma el lío Que tengo y te sabes contigo Para tu vestido Porque me vengo cayendo yo Porque me vengo cayendo El aborrecer y veritas que tengo No me vengo cayendo yo No me vengo cayendo yo No me vengo cayendo yo